Entonces, ¿qué gordito? No, pulga. Con ganas de ser como usted. Sí. ¿Esa moto suya, hermano? Está bonita, ¿no? ¿Cuánto valió? 40 palitos. Hay una platica extra que me llegó. ¿Y el carro? Sí, hombre, ahí compré otro. ¿Dos carros? Sí, porque, ah, que miércoles y viernes, que lunes y martes. No, hermano, entonces es mejor tener otro ahí, pero no. ¿Dos carros y una moto? Ah, sí, es que no. Para no enredarme. Yo que pensaba que yo era el de la buena vida, ya lucé como está bien alimentado. Yo, yo todo flaco. Oye, ¿sabe qué? Saliendo con Melisa, pero vea. ¿Melisa? O sea, que aparece en Instagram toda mamacita. Pero callado, aquí entre no, sino que es una relación discreta. Usted es un bebé. Oye, ¿cómo le fue en Argentina? ¿Usted dónde saca plata? Usted es que uno trabaja mucho y así es que le doy usted que se le da también. No, no, pero yo trabajo más bien poquito. Melisa, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ay, bien gordito. Cansada porque hemos tenido mucho doble en el noti, pero pues bien. Sí. ¿Y no estás mareada? No. Que no sé si no dar vueltas a mi cabeza. Ay, gordo, tan lindo. Sí. Cuando salimos, pues. Ay, gordo, pero es que vos sos casado. No importa, ya no se da cuenta. Ay, yo no quiero problemas. ¿Y la niña qué? La niña no, yo lo voy a hacer por allá. Yo estoy cae y seguro que no es niña. Ay, vea, gordo. ¿Usted me garantiza que yo no tengo problemas con ella? Salimos. Sí. ¿Te escribo? Yo ya me tengo que ir para el noti, pero entonces me escribe gordito. Ojo, me deja pues en visto. Hágale, pues. Ahorita hablamos. Chao, que esté bien. Pulga no me la va a creer. ¿Qué más, pues, Meli? Ay, no, Pulga, más preocupada. ¿Qué pasó, pues? Lo que son los chismes. Vea, usted conoce al negrito, ¿se que mantiene con el gordito? Ese flaco alto del cinto. No, pues lo que son los chismes. Se está diciendo que vos estás traqueteando. ¿Que yo qué? ¿Traqueteando? Pero vos sabes yo cómo soy delicioso y trabajador. Por eso lo que son los chismes. Eh, a ver, Maripilla, hablando de chismes. Usted bien, mamacita. ¿Y qué está hablando? Es que con el gordito. Yo jamás he salido con el gordo. ¿Quién está diciendo eso? Ah, ese gordito está diciendo eso. Ay, no. Ah, ese gordito que usted le manda fotitos. No, 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 jamás. Yo con el gordo ni hablo. Yo voy a ir a arreglar la vuelta de una vez, pues. En estos días salimos. Avíseme. Como puede, se cuida. Chao. Chao. Bueno, vamos a sacarme ya. ¿Eh? A trabajar duro. A este pato por acá, hombre. ¿A quién es ese que viene ahí? ¿A vos era el que estaba buscando, pa? ¿A quién? A vos. ¿Y qué a mí? Ay, papi, ¿cómo ha sido? ¿Por qué está hablando mal de mí, Pablo? Hablando mal de usted que a mí. No, papi, ¿cuál es la envidia que tenés? Yo sé quién es, pues. Ah, sí, o así le decía al gordito cosas mías. ¿Quién dijo? El gordito. ¿Qué dijo ese mal de mí? Ah, papi, ¿por qué yo trabajo? No, y usted no. ¿Qué dijo y usted, pues? Papi, está diciendo de que, ¿por qué yo trabajo, papi? Porque tengo mis carros, mi moto, mi celular, papi. ¿Y qué vos estás diciendo que no? Que yo soy mero pato, que estoy haciendo cosas raras, que estoy vestiendo. Pues cara de pato sí tiene, pero yo y usted no estoy hablando. No, 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 si quiere, venga, vamos, hablamos con el gordito. Le voy a poner a dar cara. Vamos, hablamos con el gordito a ver qué huele que pasó. Vamos, pues, papi, porque es que hay nueva, papi. Ese gordito me mantiene metiéndome a mí en problemas. Ah, si no, el sistema, papi, y usted sabe que es que yo trabajo mucho, mi. ¿Trabaja mucho? Sí, mi. ¿En dónde? Es que lo estás poniendo en duda, así es que está hablando mal de mí. Pero estoy preguntando que en dónde trabaja, yo ni siquiera sé dónde trabaja este hermano. Si no, el sistema, papi. Ay, no, qué peleas los chiles en este canal. Normal, ese gordito ahí me mantiene, me tiene un problema. ¿Pero yo qué le voy a decir? Qué bueno que te encuentro, con vos quería hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás hablando de mí? No, yo no estoy hablando de usted. ¿Qué pasó? Que yo estoy saliendo con el gordo. ¿Con cuál gordo? Pues con el que mantienes para arriba y para abajo. Con ese gordo no salen ni las ánimas, hombre. El mismo Pulga me lo dijo. Sí. Sí, señor. No, vengamos a hablar con él. No, 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 yo no quiero más problemas. ¿Dónde está ese gordito? No, mi vida nada que llega. Ahora lo hay bien. Ay, ya está. No, muchachos, ¿ustedes cómo le van a creer ese gordito? O sea, los chimes en este canal, pues, todos los días. Vea. ¿Dónde está? Vea. Esa belleza. Ay, ay, ay. Oye, ¿se puede aclararme por qué estás diciendo que yo estoy saliendo con vos? O sea, yo no puedo saludar a nadie en el canal porque ya le estoy coqueteando. No. Pero usted le dijo eso, ¿cierto? No, es que claro, usted está saliendo con esa mamacita, no la cree nadie. No, gordo. Y peor. Vas y le dices a ese man que yo estoy, es que, traqueteando. Pues, no, no, bien trabajador, bien juicioso. No, 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 pues, calmate. No, 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 es que a mí me duele. No, 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 a mí me duele la escuela. ¿Sabes qué? Hasta acá llegamos nosotros con un cito. No, sí, yo con más problemas. Todos los días un problema. ¿Qué hacemos? Todos los días un problema. Hablando, dices, qué mal de la gente. No, gordito. Otro problema, hermano, y con la gente del canal. No, negro, no, pero yo creo que pues mal los entendidos. Qué pena, hermano, qué pena. Mal los entendidos, pero hay que tratar. ¿Estás llevando chismes? Hay que tratar de tomar las chismes. No, le digo, pues, una cosa. No, 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 no. No, sí, ave María, eso da pena. Que este dijo, que aquel dijo, eso no se hace gordito, hombre. No, y menos hablar de la gente, no. No, negro, me disculpa. ¿Cómo hace eso? No, no, hay que aprender a... ¿Usted qué buscaba con eso? No, nada, negro. ¿Problemas? No, no, en verdad lo de Pulga fue como envidia. Y lo de Melisa, pues, no, que me disculpe, no lo vuelvo a hacer. Y la verdad, si yo tengo esposa y la niña, hay que pensar todo eso. Sí, no, gordito, no, no más problemas, hermano. Buenas tardes, bienvenido a las noticias de Telemedellín. Buenas tardes, bienvenido a las noticias de Telemedellín.